A una cosa que le quiero hablar a Macri Yo lo defiendo Dije que lo voy a votar de nuevo Lo apoyo, hago lo que puedo Desde este lugar, porque no quiero que vuelvan Los Ioli Pero Presidente, ¿puede dejarse de romper los huevos con la gente de PAMI? La gente de PAMI hace colas y colas para tener un turno para un sacudente hospital No le dan los medicamentos, Macri Usted no me preocupa, porque su papá siempre fue rico no se da cuenta de lo que es ser viejo pobre Hay muchos viejos pobres Mi viejo murió en la pobreza con un cáncer Y yo sé lo que es, en la época del Fonsín En la época del Hansi Me dijeron en el hospital Tráigalo dentro de tres meses de nuevo y se murió a los seis días No había sábanas en el hospital Viejo de San Isidro ¿Hay alguna posibilidad que terminemos con el tema de los jubilados inmediatamente, Presidente? Y si no me voy a tener que poner en contra Y no tengo ningún problema en ponerme en contra porque yo no recibo sobre de nadie Yo lo defiendo, pongo el pecho con todos los payasos que lo quieren voltear Todo esto sí, porque sé que es una injusticia Pero lo de los jubilados es justo Y usted no tiene ningún derecho a hacerse el boludo con el tema de los jubilados Usted tiene que, por ejemplo hablar con el que está a cargo del PAMI y decir, solucioname este tema ya Y sacarle guita, si es necesario, a la AFA y a los sindicatos para que el PAMI tengan todos los jubilados una jubilación digna de por lo menos 20.000 pesos y tengan los remedios y no, no me parece un hijapute El gobierno que no respeta a sus jubilados es un gobierno de mierda y no quiero pensar que el suyo va a ser un gobierno de mierda Es inmediato esto que tiene que solucionarlo ¿Vio? Mire, le dice un tipo que está recibiendo calcetazos hace varios meses por defenderlo Se lo estoy diciendo de verdad Haga lo que quiera con el resto Haga lo que quiera con Varadel Cagues en todo A mí no me importa Yo lo compadre Pero con los jubilados no Con los jubilados no Es muy triste ser viejo y hacer una cola Mire que su viejo la única cola que hace es cuando baja del avión en privado, en Punta del Este Acá la gente no tiene para comer el presidente La gente está mal y no volvemos más Porque, a ver todo esto es muy lindo Lo de los represores Lo de ir a Plaza de Mayo todos los días Lo de Macri, basura vos sos las dictaduras y del otro lado decir que la izquierda fascinerosa y trucha Que es verdad Pero con los jubilados no Porque mientras tanto un viejo no tiene un día más que comer y no tiene remedio y no tiene la prótesis Y un viejo que tiene un auto que compró hace nueve años ocho años De golpe lo toman como rico porque es un auto y no le dan medicamento Eso es hijo de puta La verdad No sé quién está a cargo del PAMI porque está a cargo del PAMI y hace esto es un turro Eso es hijo de puta Con los viejos no se pueden meter Ni usted, ni Cristina ni nadie A los viejos lo vienen cagándose de cuarenta años Y no tienen derecho Le metieron la mano en la caja del ANSES hasta el codo para hacer fútbol para todos El primero que se la metió fue Perón en la primera presidencia De ahí en adelante los jubilados subvencionaron todos los vicios campañas putas merca playstation juego de polo todo Los jubilados pagan todo La fiesta que nunca van Lo digo de corazón porque yo no me voy a jubilar porque jubilarse en este país es lo mismo que que retroceder en chancleta Lo digo por los jubilados que están jubilados gente que ya perdió las esperanzas Es de turro no hacer una cadena nacional para darle tranquilidad a los jubilados y el que está en PAMI es un hijo de puta si no puede solucionar este problema tiene que renunciar e irse inmediatamente espero que el gobierno que siempre me llama para avisarme lo que va haciendo me diga ya solucionamos lo de PAMI mañana se lo dice un tipo que se lo dice un tipo que lo apoya y lo apoyará estos cuatro años incondicionalmente y lo voy a votar en la próxima legislativa porque creo que está haciendo la cosa muy bien pero deme una mano porque yo no puedo pelear contra los molinos de viento espero que el lunes se solucione el tema de los jubilados si no voy a tener que restarle este pequeño apoyo que hago de esta radio y venirme a las nueve de la mañana a decir que usted es un turro y no tengo ganas yo lo quiero apoyar porque confío en usted Macri no soy su amigo usted no me da sobre no vivo con propaganda del Estado me chupo un huevo todos los políticos juntos todos de punta a punta y en todos los partidos pero tengo conciencia del pueblo y sé que no puedo no tengo por qué pagarle con la guita al ancelo gato a uno los aborto al otro los viaje al otro la merca del hijo al otro no tengo por qué la verdad y usted dijo que íbamos a cambiar y yo a los viejos los veo siempre con el mismo hambre con la misma bufanda con la misma campera con la misma pantufla a veces malgastada a medida que ustedes van pasando por el gobierno buscando la cuadratura del círculo hace 33 años que estamos en democracia 34 siguen los mismos problemas agudizados siguen la misma mierda siguen los hospitales sintomógrafos siguen las mismas urgencias la matanza avanza y hoy en la matanza está la gente haciendo cola en los hospitales el único que no va al hospital es el amigo de Macario que anda con el cartel diciendo Macri igual a hambre pero que yo sepa el hospital de la matanza tiene el mismo hambre desde que Perón era cadete entonces realmente dejen de mentirnos muchachos dejen de hablar pelotudez y de mentirnos y también este de qué sirve el metrobús si no hay viejos para subir entonces traten lo posible de arreglar los hospitales y lo que no se ve porque de las cosas que se ven ya estoy podrido empiecen a arreglar lo que no se ve y lo que no se ve la dignidad que han perdido los viejos así que hágame el favor Macri no me rompa las pelotas y el lunes dé alguna respuesta a los jubilados por el tema de los remedios que no se ve